Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien en un nuevo video para el canal Y bueno, un video un tanto diferente En el cual vamos a jugar con una plantilla Supongo que lo habrán visto en el título Vamos a jugar con una plantilla Y depende, resultamos, vamos a jugar un partido Si ganamos o perdemos Vamos a descargar un jugador Y ese jugador va a ser un one to watch Como viene en el título Y nada menos que, como están viendo en la pantalla Ese one to watch que si perdemos vamos a descartar Va a ser en Dombele Un jugador que me costó muchísimo conseguirlo Los objetivos no fueron fáciles Me conseguimos muchísimo conseguirlo Así que espero ganar el partido Tenemos que ganar si o si Como ven, un partido jugado Cuando termine el partido van a ver que hay dos partidos jugados Tenemos que ganar si o si Ese partido puede jugar ya abajo Ya estuve esperando al jugador, ¿no? Y bueno, nada, eso va a ser el día de hoy Eso es nuevo, te invito a que te suscribas Dejaste un me gusta Me sigas en Instagram, Twitter Que ayuda un montonazo Vamos por esos 150 likes No vamos a volver a un as Acá tenemos el equipo Envolvernos más No sé, lo dije más raro Pero bueno, acá estamos Bueno, este es el equipo Premier League que tenemos Pero, con respecto al video anterior Tiene modificaciones Compramos a Socrates Está en Dombele Y también compramos a lateral derecho Jeff DeLive Gran jugador No lo comprometo con un sobre Pero falta alguien más Falta alguien más Y lo vamos a fichar Antes de ir a este partido Y ese jugador que vamos a fichar Es nada menos Ya muchos lo sabrán Gabriel Jesús Jugador que me interesa mucho fichar No sé cuánto estará costando ahora Lo vamos a fichar Delante del centro de calidad Que yo creo que me está faltando Wilson no me está gustando La verdad Y creo que Gabriel Jesús Puede tener calidad No sé cuánto estará valiendo Quizás 40.000 monedas más o menos Valdrá No tengo ni idea Si 40.000 monedas 39.500 Voy a ver si lo compro con carta de cazador Que bueno Estaría bastante bien la verdad 40.000 monedas Si no sale con cazador Lo compro así Igual no Vamos a comprar a este No Cansado no Vamos a comprar uno que no esté cansado Eso sí Vamos a ver Vamos a ver Compramos a este O halcón Tiene halcón Tiene halcón Compramos a este A ver si viene Se vino Gabriel Jesús Nuevo fichaje del equipo Ahí está Lo tenemos Gabriel Jesús Se viene para el equipo delantero Centro muy top Con muy buenas estadísticas Que lo mandamos para el club Lo metemos en la plantilla Y vamos a jugar el partido Si perdemos Descartamos A Don Vele Tenemos que ganar No lo quiero descartar Que sea lo que quiera Sé que mucha gente Con quien en este video Dirá Jugaste el partido 80 veces Para no descartarlo Yo voy a hacerlo bien El que lo crea Lo puede creer Y el que no No lo crea Así de fácil Vamos para el partido Nos vemos allá Tenemos rival Vamos a ver la plantilla Ay, ay, ay Bueno Tiene una Premier Muy similar a la nuestra Con algunas posiciones mejores Como el Pucke Como Felipe Anderson Como Vardy Tiene posiciones mejores Pero bueno Vamos a intentar ganar Este partido Va a ser un partido parejo Viendo los equipos El rival es un poquito superior Pero creo que lo podemos ganar Así que nada Vamos a salir a la cancha Vamos a ganar el partido Y no vamos a descartar el Domele Vamos ahí Tenemos que ganar Vamos arriba Ay, vamos Ay, sí Está buena Me gustó esta El amang El remate Horrible Definido Horrible Centro y gol Ay, ay, ay ¿Por qué cabeceo? Tendría que haber definido Con volea Mal ahí Mal ahí Ay, no Ay, no Upside Me salvó el Upside Me salvó el Upside Señores Porque podía haber sido gol Ay, no No, no, no No, no, no No, 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 no Estamos perdiendo Nos clavó 1 a 0 Uff No, no Primera vez que llega Y ya nos mete gol No, no Otro no Otro no Bien, golero Sáquenla Anda a cagar Upside Ah, fue Upside No, me meten ese gol Y no juego nunca más Me meten ese gol Y no juego nunca más Dale, Gaby Dale, Gaby Sí Sí Ah, no puede ser Alguien al medio No, puede ser No entra una No, no Puki, no Ay, suerte que lo robó Puki Suerte que lo robó Puki Gracias, Puki Ay, ay, ay Estoy Estoy muy jugado Ay, 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 ay Pero No para ni al Bondi, loco Entró solo Bardi Solo entró Bardi Suerte que es un perro Porque si no nos clavaba Nos clavaba Suerte que No sé, pero un perro No sé qué le pasó a este Bardi Pero Nos podía haber clavado Vamos a fan Vamos a fan Vamos arriba No, palo, loco La constitución No puede ser Anda a cagar Pero ¿Qué tiene este loco? Que no entra una pelota Palo de vuelta No, no No, no No Ay, ay, ay Me atraganto No, así no se puede, muchacho Así no se puede jugar Acá está la que me sacó, loco Mirá dónde la saca Pega en el palo y después está ese loco ahí que la saca No puede ser Que no puedo tener tanta mala suerte En serio lo digo ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte? No entiendo Ya sé que no hubo goles Está a 800 metros Dale, Gabi Por favor Pero No puede ser Pero ¿Quién es ese golero? Dale, Osil Gabi Sí, Gabi Anda a cagar Pero ¿Quién es ese golero? No puedo descartarlo No, 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 no Por favor Dale, Gabi Fijatelo en el camino Por favor Tiene que ser en esta Tiene que ser en esta Osil ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Creo que nunca festejé un gol tanto en el FIFA Pero lo que significa este gol es mucho Significa que si esto termina así No lo descartamos al 1-2-1 Es muchísimo No lo merecíamos Merecíamos ganar este partido Merecíamos ganarlo Osil no perdona Bien Osil, carajo Pensé que lo tenía que descartar por un momento Por un momento pensé que iba a tener que descartarlo A Endomele 1-2-Watch Todavía podemos descartarlo No, esperemos que no Esperemos que no Pero No lo gano Terminó el partido Por lo menos No tengo que descartar Endomele Acá algunos van a decir Jugate el partido más de una vez Ahora voy a mostrar que lo jugué solo una vez Pero como Endomele ya tenía un partido Me van a decir Que antes jugué con Endomele Porque sé Sé que hay gente que lo va a decir Sé que hay gente que va a creer Que es el único que juego Porque es así Se lo puedo jurar Es el único partido que juego Osil la trecha del partido Ahí está Pero bueno El que lo quiera creer Lo puede creer Es el único partido que jugué Empatamos 1-1 Partido muy parejo Tuvo mala posición Pero yo creo que merecimos Tuvimos muchas jugadas Muy cerca del área Miren acá Tiros a puerta Tuvimos tiros muy cerca O sea que merecimos Estar donde estuvimos Merecimos Empatar Incluso ganar este partido Pero nada Avanzamos Voy a mostrarles Que no juego ningún partido más Y si no me creen Que es el primero que juego Vean los partidos Cuando fichara Gabriel Jesús Y véanlo Después van a ver Que son los mismos O sea Que bueno Ahí está Para que no lo quiera creer Porque sé lo que pasa Con este tipo de videos Pero nada Nos llevamos un empate No tengo que descartar Endomele Se queda en el equipo Endomele por suerte Se queda en el equipo No Lo tenemos que descartar Y acá vamos a la plantilla Ahí está Vamos a la plantilla Y vamos a ver Como Endomele Va a tener dos partidos jugados Que es lo que jugamos recién Ahí está Endomele dos partidos jugados Gabriel Jesús Un solo partido Ahí está Vamos arriba No descartamos Endomele Y bueno Hasta que este video Si quieren más videos como este No se olviden de suscribir Si no se olviden de dejarse un me gusta Y nos vemos en el próximo nuevo video Bye bye